Tiene la palabra el diputado Gutiérrez, Carlos Mario. Carlos. Carlos Mario Gutiérrez tiene la palabra, diputado. Presidente. Bueno, es recurrente, lamentablemente, esta noche, la dificultad que tenemos en rehacer los micrófonos muteados. Tal vez sea un tema que tengamos que revisar para el futuro. Presidente, miren, el día de hoy este cuerpo se encamina a aprobar el proyecto de ley de capitales alternas de la República Argentina, que cuenta ya con media sanción del Senado. Si esto efectivamente se confirma, estamos siendo testigos, me animaría a decir, de una jornada histórica en el largo camino de construir esa Argentina federal que tantas deudas mantiene con su interior. Desde ya quiero adelantar el acompañamiento de nuestro bloque al proyecto de mayoría y manifestar la importancia que creemos esta iniciativa tendrá en cada una de las 24 ciudades que asuman esta responsabilidad. No que reciban esto como un regalo, sino que precisamente sean la contraparte del seguro o del reaseguramiento de que estas decisiones van a llegar a buen fin. Pero sobre todo, presidente, después de haber escuchado las anteriores intervenciones, me gustaría aportar al debate algunos elementos desde la experiencia. Desde la experiencia concreta de nuestra provincia de Córdoba, que fue la primera del país en llevar adelante una iniciativa de estas características hace ya 21 años. Traer a este lugar de debate el proceso de constitución de la ciudad de Río Cuarto, de la cual soy oriundo como capital alterna de la provincia de Córdoba, es en definitiva la mejor forma, me parece, de fundamentar por qué creemos que estas iniciativas son trascendentales para el desarrollo integral del interior del interior. Mire, presidente, el 29 de julio de 1999, el entonces gobernador José Manuel de la Sota, junto a su gabinete de ministros y al intendente de la ciudad, encabezaba un acto en el cual declaraba a Río Cuarto capital alterna de la provincia, al mismo tiempo que comprometía a su gobierno a constituirse en ella los últimos dos días de cada mes. Los riocuartenses sabemos que esa jornada forma parte de las efemérides más importantes de nuestra historia y que vino a cambiar para siempre nuestra forma de concebirnos como ciudad y como región. Es decir, que piense como piense cada riocuartense, ninguno de nosotros puede negar su profundo impacto. Como en cualquier fenómeno complejo, presidente, pueden adoptarse distintos puntos de vista para su análisis. Yo voy a reducirme a tres dimensiones. La primera tiene que ver con la dimensión simbólica, que aquí se ha denostado. Mire, presidente, de la Sota decía aquella mañana que venía a hacer un acto de reparación histórica para con el sur cordobés, a terminar con aquel viejo refrán que decía que Córdoba terminaba en la ruta 8. Un reconocimiento doloroso, pero necesario, en esta precisamente construcción simbólica que fue el primer paso que el entonces gobierno del doctor de la Sota tomó respecto de esta iniciativa. Y para aquellos que trabajamos por la justicia social, las asimetrías son una situación insostenible. Por más tiempo que demoremos en demolerlas. Por lo tanto, además de un reconocimiento, había una declaración de principio, señores diputados. Al igual que en este proyecto nacional, en definitiva, había un profundo sentir federal expresado en un plan estratégico para todo el interior provincial, como este proyecto se lo propone para todo el interior de la República. Ser capital alterna significó para los riocuartenses y para el gobierno provincial, fundamentalmente, gobernar desde el interior para toda la provincia. Y esto fue un símbolo, y vaya si las construcciones humanas no empiezan por símbolos. Una demostración de que para nuestro gobierno la provincia no tiene sus límites dentro de la ciudad de Córdoba. De modo que en esta política hubo un empoderamiento muy grande de la ciudadanía en su conjunto. De alguna manera, presidente, los riocuartenses sentimos a partir de aquel momento histórico que se nos daba el espacio que nos merecíamos, que se nos reconocía como actor fundamental para el progreso de la provincia. Hoy no hay riocuartense, piense como piense. Vuelvo a decir que no se jacte cuando le preguntan de ser el imperio del sur, pero además la capital alterna de la provincia. La segunda dimensión es política. Diputado, discúlpeme, tendría que ir redondeando, por favor. Le voy a pedir si puede ir redondeando. Bueno, cómo lograr en la reivindicación simbólica que expresábamos también configure al mismo tiempo una transformación política. Y al nombrarla precisamente capital alterna, nuestro gobierno tomó la decisión de involucrarse de lleno en la realidad de Río Cuarto y la región. Por eso este proyecto que hoy estamos tratando es una oportunidad de repensar entre todos un nuevo modelo productivo con asiento en las economías regionales y en los sectores más dinámicos. Un marco de nuevas alianzas estratégicas que puedan llevar a un desarrollo más inclusivo, más federal y mejor distribuido en el territorio. La tercera dimensión, y deme un minuto más, presidente, tiene que ver con la idea del proceso histórico. Porque allá por 1999 algunos ediles opositores advertían, como nos advierten hoy aquí, tal vez con justa razón, de que el gobierno estaba generando una expectativa muy grande y que iba a ser muy difícil cumplirla. Y hoy vaya usted a plantearle a un río cuartense o a un habitante del sur que este proyecto, con todo lo que significa los avances y retrocesos de una construcción de estas características, significa. Aquí se cumple un compromiso de campaña y eso es muy importante en los tiempos que vienen. El frente de todos. El presidente Alberto Fernández lo planteó cuando pasó por Córdoba y sé que lo planteó también cuando pasó por otras provincias. Y es muy bueno que esto ocurra. Pero ahora hay que construirlo. Y construirlo nosotros simplemente... Damos un ejemplo. En el año 2011, cuando inaugurábamos el edificio del nuevo centro cívico en la ciudad de Río Cuarto, el actual gobernador, el gringo, como nosotros le decimos, decía, ya no hay marcha atrás con la idea de Río Cuarto como capital alterna. Y esto fue una confirmación de que el cambio cultural ya había sucedido. El nombre de los cordobeses, presidente, y de los río cuartenses en particular. En particular, hoy, 11 de noviembre, que es el Día de la Ciudad, recibimos este regalo. Río Cuarto, capital alterna de la provincia y a partir de esta ley, capital alterna de la nación argentina. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.